Residentes en el sector Las Flores de esta ciudad denunciaron que desde ayer les fue suspendido el servicio de energía eléctrica, a pesar de que mes tras mes pagan el servicio. En esa calle ahí abajo no hay luz. ¿Y por qué? La corporación que vino es de norte. ¿Por qué? A cortar el luz que habían robado y entonces dejó lo que estaban pagando sin luz. Bueno, que ayer estaban trabajando ahí, según ellos estaban trabajando que iban a poner la lámpara, que era la lámpara que estaba dañada. Entonces de ahí para acá, anoche cuando la conectaron, de ahí para acá no hay luz. Sí, tengo un niño que hay que remodelizarlo con bomba y se me asfixia. Y si mi niño se me asfixia, responsable de norte. Que hay gente que roban luz, pero el que la roban, uno no tiene culpa con eso, de que el otro se la robe. Que ellos son los que tienen que tener su seguridad para que no se la roban, porque no lo pueden pagar. Bueno, yo lo que digo es que para acá están pagando la luz, que hay gente que se la roban, pero nadie puede pagar todo igual. Dicen que del norte debe revisar quiénes son los usuarios que no pagan la electricidad para no pagar justos por pecadores. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.